Música Eran cien ovejas que aldean su rebaño Eran cien ovejas que amante el cuido Pero en una tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una Y triste en lloro Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue Me encontró gimiendo Temblando de frío Curó sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Esa misma historia Vuelve a repetirse Hay aún ovejas Que perdidas